Bueno, como siempre llegándoles locuras desde el interior del Hotel O'Higgins. Me colé y estamos esperando un live show que van a hacer acá, como ustedes pueden ver. Ahí ya tienen los sillones, las tarimas, las luces, por ahí anda el cablerillo que no se ve en televisión. Y como siempre, sorprendiéndoles con cosas locas que me encanta hacer. Y nada, por ahí algunos mariquís locos. Y afuera harto movimiento de gente, por ahí otras cámaras más. Y acá también estamos en otro sector, porque acá está el sector de prensa. El sector de prensa donde yo estoy camuflado. Ustedes lo pueden ver en la cuarta www.cdlo.cdlo, perdón, ahí lo pueden ver, ya. Así que está Grita Larraín, que ya nos saludó por Facebook. Ahí está, la está tapando lamentablemente. Ahí está Kenita Larraín, retocando y todo el cuento. Es muy simpática ella. Un saludo y un beso gigante. Que te vaya súper bien. Gracias. Súper, súper, súper. Porque te saludan ahí. ¿Estás nerviosa, no? Un poco, pero porque no me lo mencioné y cosas así. Hay que arreglarla. Me gusta, entiendo. Te dejo para que sigas en los videos. Súper, gracias a ustedes, gracias. Y ahí estamos con Kenita. Y ahí llegó otra amiga más. Ahí está. Esperemos que no sigan tapándola. Están para la foto, para la foto. A ver si me puedo colar. A ver para la foto. Y me puedo ranear. La silla del director. Ya, ahí está la clientela Larraín. Antes de partir, antes de partir, el envío. Véalo en www.la4ta.cl El envío. ¡Adiós! Gracias.